You know that feeling Good girls on the right Good girls Un clima agradable en este magnífico Parque de los Príncipes Desde la cabina con el histórico Mario Alberto Que empecé histórico parece que te dije viejo Marito Les habla Fernando Palomo El Paris Saint Germain contra el gran Paris Saint Germain La verdad Fernando que el estadio es una fiesta Y si tuviéramos en Rio de Janeiro Te diría que es un verdadero carnaval Este es Leo Messi Mbappé Balón que está llegando Angelito Di María No puede mantener el balón el PSG Sigue vivo el ataque para estos jugadores Neymar ahí la tiene Un bloqueo impresionante Un bloqueo impresionante Neymar El cuadro parisino que sube por el costado Maravilloso el centro Ese es Leo Messi Corto Ramos Mbappé Mbappé Brillante como picó la pelota Y es que seguimos con el partido 1-0 Buena intervención de Berratti Esta puede ser buena Ahí se viene el paso de Magdalena ¡Epa! ¡Flor de apajada que se acaba de mandar! ¡Pero atento! Cae bandera levantada Neymar Y la pelota amarita le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Mbappé Mbappé Neymar Puede cruzarla Ahí está Messi ¡Col! ¡Cayó la pata del pari Center Y la pizarra por ahora 1-1 Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Leo Messi Y siguen dejando espacio Qué agujeros grandes Y los delanteros lo están aprovechando ¡Aquí con este lo ganan! ¡Palo y sigue temblando el arco! ¡Atento! ¡Buen pase! ¡Se viene el gol! ¡Ojo! Angelito Di María ¡Rebota en el palo! Neymar que intenta hacerse espacio Salvador Salvador entrada para quedarse con ella Ángel Di María Lionel Andrés Messi Messi pasa adelante Le extiende el alfombro roja Pelota que se va lejos Y a la tribuna Fijnaldum Ahí está Neymar con el balón Ojo que le puede llegar a esta pelota Que acaba de meter Di María ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y se ponen por delante El partido por ahora 2 a 1 Están dejando libre el camino a Neymar Mbappé Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Di María que le entrega mal Giorgino Vignaldu ¡El empate está! ¡Mira! ¡Ahí el portero lo cual sigue viva! Ahí va habilitado para definir Pero este avance No termina en nada ¡Mbappé! Ahí la lleva Neymar Neymar que no logra entregarla bien ¡Ese es Leo Messi! ¡Messi haciendo las cosas de Messi! ¡Espectacular! Algunos llegarán a decir Que le han tirado un peluche apenas Neymar Neymar dándole la pelota al contrario ¡Ojo que ahí la lleva Messi lo taqué! Pelota que va pasada ¡No te puedo creer lo que acaba de dejar pasar! Mbappé Falló Mbappé en el pase Gran presión en el ataque ¡Ojo! Neymar Wignaldu Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Berratti Gran ocasión de París papá Era una gran ocasión para el París Saint Germain Desperdiciada Así es Fernando Es cierto Lo hemos visto Y siguen perdiendo Neymar Gran pase de Mbappé Gran pase de Mbappé Ha picado esa pelota Donnarumma que se impone Ahí se buscan los dos en corto No se le puede cuestionar nada Cuando intentó lo más difícil La quiso meter en un sitio Que era imposible Allí se le tiró también Un minuto mal Le están dando el partido Se escape Puede ser Digamos que no fue el tiro soñado La verdad que no me explico Lo que quiso hacer Linda primera parte Que hemos visto Descansar ahora Al terminar los primeros 45 De este 2 a 1 Muy pero muy buen primer tiempo De Leo Messi Es para ponerse de pie Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Se viene el segundo tiempo del partido Lo está perdiendo el París Saint Germain Neymar Wijnaldum Ahí está Berratti Berratti Presnel Kimpembe Mueve la pelota de un lado a otro Busca una oportunidad Berratti Di María Muy buena esa entrada Y se hace con la pelota Wijnaldum Leo Messi Le pasó a Messi Le puede pasar a cualquiera Angelito Di María Aleja momentáneamente El peligro con la entrada Pero Se viene el corner Ojo Giorgino Wijnaldum Ahí lo tienen Y luego dicen Que el hombre No puede volar ¿Cómo no van a ganar partido Arquero? Claro que sí Son tan importantes Como el goleador Intervención del arquero La manda arriba Vamos a hacerlo de nuevo Entonces Otro tiro de esquina Deciden jugar así El tiro de esquina Wijnaldum Ha tapado muy bien Esa pelota Llega y se queda Con la pelota La tiene atadita Kylian Mbappé Y se viene en toda velocidad Jugada Que no termina en nada Ya lo rechazaron Fuertemente Vio la falta Pero siga Siga Dice Es lo mejor Que puede hacer Dale Leo Es tuya Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles De ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan La diferencia Y por ahora El marcador 3 a 1 Di María Que le entrega mal Ahí está Messi Leo Messi Con el centro Y la pelota Amarito Y le llegó Como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa Lionel Andrés Messi Bimbo Pé No puede mantener el balón El Pérez Le pueden decir adiós al peligro Después de esta Nada sería mejor Que un contraataque En esta situación Van a dejar al arquero Mano a mano Dijo Guarnecido Hay que bajar Y la defensa Ha logrado Neutralizar Este ataque Mbappé Atento En el segundo palo Gran volea Si lo clavaba La tapa de diario Hacer Podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Todo preparado Para que entre el hombre De refresco Ajraf Ahora que la pelota abandona El juez de línea Dice que este lateral Es del Paris Saint-Germain Otra vez La bocha Cambia de dueño Leo Messi Messi que metió Una muy buena pelota Para su compañero Que quiere dominarla Anota Y al arquero Que le regalen Un GPS Que se perdió Sin arquero En la portería El sueño De lo que era Si Es lindo Solo El arco Me ha ocurrido 4 a 1 Al calor Mucha comodidad El sueño